Y los líderes locales dicen que la mejor enseñanza que el huracán Harvey les dejó fue sobre cómo estar mejor preparado ante alguna emergencia en un futuro. Aunque Harvey no impactó directamente a Corpus Christi, la tormenta dejó a su paso destrucción e inundaciones. La alcaldesa Paulette Guajardo, quien en aquel entonces era representante de la ciudad, tuvo que lidiar con las consecuencias de la tormenta. La jueza del condado, Bárbara Canales, era miembro de la comisión portuaria. Las dos nos dicen que a cuatro años de Harvey, la ciudad y el condado han mejorado sus habilidades de respuesta. Aprendimos a manejar nuestro tiempo y si no sabemos algo, lo aprendemos. Si no nos falta el tiempo y no podemos aprender eso que nos falta, traeremos a expertos para que nos ayuden. Así que le hemos pedido al estado de Texas que nos entrene. Tenemos que mantenernos conscientes y listos para cualquier sistema que se nos venga. Canales y Guajardo dicen que una de las claves para estar mejor preparados es mejorando la infraestructura de edificios y contar con todo el equipo necesario. start with Martha Bye. ¡Gracias!